¡Yeeey! ¡Yeeey! Aquí... en un nuevo gameplay de MINECRAFT... con el señor... ¡Uuuhuuhuuuuhhuuuhhhhhh! ¡Una niña! ¡Es gallo! ¡Es una gatita! ¡Es la novia de Agua! ¡Que le Gatita! ¡Que soy un... un gato! ¡Macho pecho peludo! ¿De qué vas? ¡Ah de verdad que es acenic! ¡Jajaja! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Que gatito! ¡Que fea tu nueva esquina acenic! ¡Ah acenic tio! ¡Eres casi igual de feo que la boca de Mondongo! Pero que a mi no me metas porque hay chapeo, eh Yo creo que un poquito más fea es su boca, eh ¿Si o qué? ¿Si? Pues mira que boca más fea tengo Además feísima Bueno chicos, hoy os he traído a un Viltuber En el que... ¿En serio? Si, si, si Y antes de nada chicos, quiero que dejéis un pedazo de like Mira, os espero Ahí abajo, ahí, ahí, aquí, aquí, aquí Eso, dale al like, que yo me he visto la vaca ¿Ves? Pues, 50.000 likes Baja, 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 dale un like Baja, baja, dale un like Baja, baja, baja Bajo, 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 50.000 likes 50.000 likes Hasta luego Zenix Estamos hoy aquí para construir en estas cositas de aquí dentro Un McDonald's ¿Qué os parece? ¿Y por qué un McDonald's sino un Burger King? Que a mi me gusta más el Burger King ¿Por qué no puedo hacer un Burger King? Si quieren que hagamos un vídeo igual, pero de Burger King Que dejen un like, 50.000 likes Un like, no, ¿cómo que 5.000? 50.000 10.000 likes 50.000 50.000 likes 50.000 es para el Burger King Sí, sí, sí Y aquí dentro vamos a hacer un McDonald's ¿Cómo vas a hacer aquí un McDonald's? Si esto es súper pequeño ¿Qué quieres poner aquí? La comida y ya está Como si estuviésemos vendiendo en un puesto de limonada ¿Quieres ver cómo lo vamos a hacer? ¿Quieres ver cómo lo vamos a hacer? Zenix Adiós ¡Eh! ¿Cómo te has dicho pequeño? Hola, se ha convertido en un pollo Mira ¡No, qué asco! Vale, pues vamos a construirlo con estas cositas de aquí, ¿vale? Que es para hacernos pequeños y grandes Ah, y esas cositas donde las consigo Esas cositas en el inventario Ah, es verdad Ah, sí, es verdad, mira Mira, hola, mira que chiquito de la Zenix Ahora lo puedes pisar Eh, no me pises, no me pises Mira, mira, ponte aquí en el centro, Zenix Mira, mira, mira ¡No! A Zenix en el rosa, no, en el morado, en el morado, Zenix En el morado de ovejetita Ahí En el morado de ovejetita En el azul Y yo en el rosa porque me encanta el color rosa Venga, vamos a construir, ¿no? Vale, pues venga, vamos a construir Yo voy a dar el tiempo suficiente necesario, ¿vale? Empezamos en 3, 2, 1 Y... ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Vamos a empezar a construir Mira, Rius, mira Mira hacia el cielo Mira hacia el cielo Mira, mira ¡Hola! ¡No, no! ¡Uy! Eso estaba pegado Pensaba que me aplastabas Vale, chicos, pues ¡Empezamos! Mucha suerte Y que gane el mejor Chicos, ya tengo el suelo terminado Y me ha costado un montón Yo ya estoy construyendo adentro Yo estoy haciendo la parrilla ¿Yo qué sé? ¡Uy! Eso suena Para alguien que entienda ¿Puedo construir lines? ¿Qué son estos de lines? ¡Ah! ¡Hacia arriba lines! ¡Claro! ¡Madre mía! Me acaba de dar la vida esto Mundo, vale, vale Oye, oye ¿Qué he aprendido a...? He aprendido ya... ¡A sumar! Yo me dudo mucho que haya aprendido Ya No, pero ¿esto qué es? Pero oye, me estáis colando, ¿eh? ¿Qué dices? Es que estamos diciendo Las verdades Sí, las verdades Como panes, ¿no? Vale, estoy ya terminando Estoy terminando los techos Estoy terminando los techos ¿Qué os parece? ¡Qué dichos! ¡Qué dichos! ¡Qué dichos! Vale ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? ¿A quién? ¿Cómo es mal el McDonald's? Me va muy bien Pero oye, cuando te digo que va muy bien Es que va molto bene ¿Tanto? ¿Qué tanto? Si eso digo yo Pero tantísimo, ¿eh? Escúchame Yo creo que el mío ya está, ¿eh? ¿Ya está el tuyo? Sí ¿En serio? Mentira, pero si se le acaba Si se le acaba de cargar Que ya está el tuyo Sí, pero... Claro Yo lo rehago en poco tiempo ¿Tiene una pinta de mojón? Sí, ¿mojón? Huele a mojón Huele a mojón Oye, me estoy cargando las lanas rosas de atrás Ryus, ¿cómo vas? Bien Voy muy bien ¿Y tú? Oye, creo que tienes un bloque a más en la parte delantera, gris ¿Cómo? No sé por qué Hay un bloque, o sea, que tienes a más en la parte gris de delante Delantera ¿Un bloque de más? ¿Qué dices tú? ¿Un bloque de más? Como un bultillo Sí, 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 sí ¿En serio? Sí, yo también lo veo Sí A ver ¿Qué? ¿Pero si eres tú, Albenic, tonto? ¿Pero si eres tú? Es la que me cauflo genial Sí, sí, boom, vamos Genialísimo En verdad era una estrategia para copiarme el tuyo Me has dado tiempo a espiarte Sí, ¿no? Vale, vale Sí Ahora voy a espiarte a ti, a ver qué tal No, no, no puedes, no puedes Tienes que llevarte una gran sorpresa cuando lo veas Sí, pero ¿va a ser bueno o es un mojonazo? Pero sí es buenísimo Vale, aquí tengo la puerta He puesto una puerta, chicos ¿Qué os parece? Hombre, que... Como todo tiene que tener puertas, ¿no? Claro, hombre El mío no tiene puertas, no hace falta Ahí estamos Luego la gente tiene que entrar La puerta solo les distrae Imagínate que no saben abrir puertas No pueden entrar al restaurante Pero he puesto una puerta abierta ya Para que podamos entrar Ah, vale Es que hay gente que no sabe abrir puertas Imagínate que llegan al restaurante y no la abren No saben Yo, yo por ejemplo no la abro Yo no la abro Yo le meto un bocao El gato este pesado tiene razón ¡Atenix! ¡Atenix! ¡Atenix, El Gato Cósmico! TARARALALALALALALALALALALALALALALAL HACENICH PUEDO AFER QUE SE CON SU BOCA MAGICHA Que SEGALLA REALIDAAA Esper, yo he puesto en el idioma MONDO MONDO NO ESE ES EL MIO Y ESE ES ASÍ AH TU번 probablemente Tu no hablas mondongues. ESO DIGO, ¿Yo como yo voy a hablar mondongues? Como si fuese yo mondongoobs Yo todo el mundo habla mondongues en Rosk trendy Tú que eres el único que no has aprendido Claro, el único que no es Vale, muy bien, chicos Pues yo ya voy a terminar, ¿eh? ¿Qué os parece la idea? Pues... No sé, depende de cómo lo quieras ver tú Yo lo veo... Yo lo veo con los ojos Yo lo veo muy, muy, muy bien Y estoy a puntito de acabar ¡No puede ser! Sí puede ser, sí puede ser, sí Y está haciéndolo ¡No puede ser! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha quedado genial, ha quedado genial mi logo de McDonald's, chaval Que dices de genial si le sobra algo Mira, ven, le sobra como algo Que deje yo de romperme las cosas, Mondongo, dile algo Espera, que voy a darle unos cuantos azotes Eso, azótale ¡Eh! 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 Vale, hago una mesita aquí Hago una mesita aquí para que la gente pueda comer Y he terminado, ¿vale? Me parece estupendio Ahí estamos ¿Hay comida, no? ¿A mí se ha acabado ya? Casi ¿Cómo? ¡Eh! ¡Casi! ¿Qué haces? Dime que nos ha roto ¡Mondongo, mira lo que me ha hecho! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo! ¡Ha sido Mondongo! ¡Mondongo, no me estés la culpa! Dale, Alt, Undo ¿Qué ha pasado? Alt, Undo, te reviento, eh ¡Uff! ¡Uff! Bueno, chicos Yo he terminado en tres ¡Dos! Yo también he terminado ¡Uno! Y... ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Uff! ¡Hemos acabado! ¡Hemos acabado! ¡Madre mía, mi McDonald's, chaval! ¡Hala, hala! ¡Qué bonito el tuyo, ¿no? Bueno, chicos Vamos a empezar viendo El de Athenix ¡Uff! ¡Tengo mascota incluida! Venga, va, pues El de Athenix es así No vale contarse Por ti mismo, eh ¿Has visto mi mascota? Una vaca Te ha robado la vaca Sí Mondongo Se llama Lola ¿Cómo? Mondongo, ven Pero ahora os hacéis pequeños Porque si no, no podéis entrar ¡Ostras! ¿Pero esto qué es? ¡Si esto es un mojón! ¿Qué mojón? ¿Qué es esto? ¿Es de tierra? Pero... Pero... Obviamente El McDonald's siempre ha hecho de tierra Por eso yo prefiero el burger ¡Hostia, tú! ¿Qué ha hecho? Pero... ¡Mondongo, mira! Mira, claro ¡Claro! Los paneles con la comida Aquí los refrescos ¡Eh! ¿Qué refrescos? Estas son las máquinas nuevas de pedir ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Qué agujero! Y ahora vamos a ver la tuya ¡Mondongo y todo! ¿Qué tal? ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? ¿Gato? ¿Qué ha pasao? ¿Pero si está ahí? ¿Quién es? ¿Qué está aquí? 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 Ah, vale, 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 vale ¿A ver? ¡Agua! ¡Oh, no! ¿Agua por cristales? ¡Bienvenidos al McDonald's! ¡Mondongo y lava! ¡Pero esto qué es! ¡Es que es 10 veces mejor que el mío! ¡Mira, mira! ¡Eso digo yo! ¡Aquí es para ser nuevo automático! ¡Mira! ¡Uuuuuh! ¡Vale, vale, vale! A mí me gusta mucho el de Mondongo también, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Hala, pero que tiene una puerta abierta para mí, para los que no saben abrir puertas! ¡Claro, mira! ¡Hala! ¿Y dentro, pues, no hay nada? ¿Y hay comida? No, no hay comida. ¿Y dentro? Mira, por fuera, por fuera hay que admitir que es lo mejor, pero por dentro... Oye, Ríos, una cosita. Dime. Eh, esta mesa es para comer, ¿quién? Es que... Es para comer así, ¿no? ¡Claro! ¡Hombre! ¡Es para que comamos nosotros! ¡Ah! ¡Y me habéis echado! ¡Mirale! ¡La Zenix, qué cabezón me echa de... ¡Qué restaurante! Dios, no, el gusto es mío, es el mejor, ¿no? ¿Cómo mola? Mira, para empezar, vosotros no tenéis nada. No hay ninguno en el vuestro. ¿Cómo que no? Y el mío mola mucho. ¿Qué dices? Y el tuyo tampoco hay nada. ¿Qué dices? ¿Está aquí? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué animales! ¡No, para aquí no! ¡Para aquí no! ¡Adiós, a Zenix! No quiero ni multinacionales, ni quiero nada. Mira, a tomar vientos. ¿Sabes lo que os digo? Que me he cansado de multinacionales y de multinacionalos. ¿Sabes? ¡Uh! Me he cansado, pero bastante. ¡Me encanta! No quiero nada más. ¡Quítale, quítale! ¡Que elijan los suscriptores! ¡Que elijan los suscriptores por los comentarios! ¡No! ¡A la banca! 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 ¡Adiós! ¡A la banca! 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 ¡A la banca!